Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Ámbar con motivo de la presentación de la nueva temporada de Sala Zaragoza. Y antes de nada, agradecer al presidente Jesús Muñoz la amabilidad que tiene siempre por elegir este espacio para ponerse de largo en cada inicio de temporada. Agradecer muy mucho la presencia del Ayuntamiento de Zaragoza a través de José Ignacio Martínez en representación de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, como digo. Muchísimas gracias. El apoyo institucional es muy importante. Y nada más. La verdad es que voy a dar paso ya a Eduardo para que presente a las verdaderas protagonistas del acto de hoy. Como digo, las jugadoras para esta nueva temporada de Sala Zaragoza. Os deseamos todo lo mejor, que ojalá este año sea el del arcenso, que podáis venir aquí con ese arcenso conseguido a celebrarlo. Esta es vuestra casa. Y nada más. Adelante con las chicas. Muchas gracias. Yo, como él ha comentado, soy habitualmente un poco de todo dentro del club. El animador, bueno, un poco cheerleaders, ¿no? Es animador, showman y es el que les mete un poquito de caña a las chicas cuando están un poco caídas. Que ojalá este año, y la verdad que sí, porque el año pasado prometió, de segunda parte van a empezar este año igual. Van a empezar igual que acabaron para conseguir el arcenso. Verdaderamente, ellas han visto que pueden y más con las incorporaciones nuevas. Bueno, esto va a arrasar este año. Sí que sí. Agradecer a todos los medios de comunicación, a los presentes. Gracias. 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 Gracias.